Acompañado de familiares y amigos, así como de diversos sectores del municipio y colegas, se llevó a cabo el funeral del licenciado Abel Murrieta Gutiérrez. A lo largo del día, decenas de personas acudieron al velatorio ubicado en las calles Tamaulipas y Rodolfo Elías Calles, llevando diversos arreglos de flores, mostrando con esto cariño y respeto hacia el hoy finado. Entre las personas que acudieron al funeral estuvo presente el candidato a la gubernatura Ernesto Gándara, quien expresó su sentir y pésame a la familia. Toda mi tristeza por el cariño, por el afecto, por el reconocimiento y desde luego por la admiración que teníamos los amigos de la valentía de Abel Murrieta. Los tres niveles de gobierno respondan a su responsabilidad de investigación y ojalá y se puedan ordenar y no estén buscando echarse la culpa. Aproximadamente a las 12.30 arribó al velatorio Kendal Miller de la Mora, integrante de la familia LeBarón, quien aún conmocionado dirigió unas palabras. Llegamos a esta ocasión muy triste. Increíble que una cosa así pasaba. Yo lo conocí personalmente. Era un hombre muy fino. Le trataba de derecho. Con honestidad, la primera vez que he venido a Oregón y en una ocasión muy triste, pero este hombre era de calidad y realmente no tengo palabras, para mí es increíble. Hablé con él hace tres días. Al lugar también acudió el actual regidor de Cajeme, Rafael Delgadillo, quien expresó con profunda tristeza la pérdida de su amigo y lamentó la situación de violencia en el municipio. Una persona humilde, una persona sencilla, una persona de trabajo. Me duele mucho Cajeme que estemos en esta situación. Es muy lamentable lo que está pasando. Tenemos que retomar los ciudadanos, tenemos que tomar el Cajeme, tenemos que salir a protestar, tenemos que salir a pedir y exigirle a la autoridad. Azteca Noticias.